Muy buenos días, tardes, noches, depende de que lo vean este videito, pues aquí les tenemos la chulada del Batwing de McFarlane, aunque muchos vayan a decir que no es, no es Speedmaster, es McFarlane, nada, por fin y por fin nos hicimos a esta, de esta figura, la de McFarlane está por los cielos, creo que por aquí anda con envío como por los, que será, como los 280 dólares, algo así, unos 6 mil pesos y pues esta chulada por, gracias al Speedmaster, aquí está el logotipo, 70 centímetros de ancho, 27 pulgadas, viene con un Batman de esos de 30 centímetros, aquí lo podemos ver, de la película The Flash, hermoso Batwing, hermoso y por un 10% del valor de la figura de McFarlane, así que pues en el partido, en mi punto de vista, en mi particular punto de vista, pues yo me decanto por esta, no tengo la de McFarlane en las manos, no la voy a poder comparar, pero esta es una chulada, y para que lo quiero, para la finalidad, con la que lo compré, pues creo que esta es la, la mejor opción, en mi opinión, para lo que voy a hacer, así que, vamos a ver la parte trasera de esta mega caja, aquí la tenemos, ahí nos muestran como está en la Batwing ya completa, 70 centímetros, una figura de 30 centímetros, la cabina, que ahí se le van a hacer algunas mejoras, y que tiene llantitas retráctiles, vamos a destaparla, aquí ya la tenemos fuera de la caja, vienen tres partes, viene la parte central, y las dos alas, por lo mismo que está enorme, y viene con este Batman, de 30 centímetros, articulación en los hombros, arriba, hacia abajo, y hacia afuera, articulación sencilla en el codo, ahí lo podemos ver, rotación en la muñeca, nada de articulación en los dedos, mismo el brazo, no tiene cintura, articulación en la pierna, hacia atrás, el estorbo, el calzoncillo, rodilla sencilla, nada de articulación en el pie, y rotación en la cabeza, de lado a lado, nada para arriba y para abajo, capa de tela, 30 centímetros, no, no, no es de mi agrado, pero pues viene con la figura, así que, ahí lo vamos a tener, vamos a armar a esta Batwing, y regreso, el armado sencillo, nada más se encaja aquí en las partes huecas, se encaja el Batwing, ahí podemos verlo, ahí encajamos uno, y aquí encajamos otro, si está grandísimo, ahí está, ahí está, vamos y regresamos, aquí tenemos a esta Batwing, ahí como pueden ustedes ver, que se sale completamente del foco, es imposible, tratar de encuadrarlo, se le abre aquí en la parte de adentro, no tiene nada aquí en la parte de adentro, está vacío, pero pues es para que los niños pueden acostar al Batman, ahí, lo acomodan, y se cierra, ahí está, es todo, en la parte pueden ver a Batman, ahí, vean ustedes la parte de enfrente, se ve muy padre, se ve muy bien, tiene un muy buen detalle, a lo mejor vamos a ponerle ahí un poco de desgaste, pintura, así, este, metálica, como que si fuera daño de batalla, ahí podemos ver que tiene varios detallitos, por la parte de arriba está muy bien, me gusta bastante, ahí se puede ver la parte de enfrente, ahí está, esta es la cabina, se cierra bien, es un plástico transparente, pero como ahumadito, en la parte de abajo, ahí podemos ver las partes huecas, aquí tiene una especie de turbina, aquí está la llanta retráctil, ahí pueden ver ustedes, que se contrae y sale, y tiene varias, varias, para todo esto está hueco, aquí tenemos las llantas traseras, ahí están, son dos, y una enfrente, y ahí tenemos lo normal en todas estas figuras, DC Comics, las licencias, y todo, entonces, la tirada con esta figura, con lo que voy a hacer con esta figura, es, voy a cambiar el, la toma, lo que voy a hacer con esta figura, es este, ponerle luz LED, luz LED en la punta del, de las alas, y en la parte trasera de los reactores, y pienso aquí adentro, ponerle dos asientos, y una, y unos controles aquí en la parte de enfrente, para mis figuras de 7 pulgadas, creo que esa es la finalidad, por la cual compré esta Batwing, me costó bien barata, 680 pesos, unos 30 dólares, un poquito menos, 28 dólares, así que, yo creo que está, una muy buena compra, para tenerlo, tener una representación de esta Batwing, tamaño grandísima, y que va a ser muy buena escala, con mis figuras de 7 pulgadas, una vez terminado ya los, el Custom, pienso que se va a ver muy, muy bien, con mis figuras de 7 pulgadas, ahí podemos ver a Michael Keaton, en esta Batwing, yo creo que se va a ver muy bien en la parte de adentro, vamos a hacerlo, vamos a hacer este Custom, esperemos que nos salga muy, muy bien, unas luces LED en color azul, en la parte de las puntas de las alas, aquí también, en la parte de enfrente, y en las turbinas, pues unas rojas, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Cómo la, cómo el avestruz? Aquí la escala, con otros vehículos de la misma línea de McFarlane, aquí está la Batcycle, la moto en bruciélago, aquí la tenemos con la moto, la Batcycle de White Knight, ahí también, para que se den una idea, aquí tenemos a un Transformers Hound, que estamos haciendo también la review en este momento, escala MPM, ahí pueden ver lo grandioso que se ve, lo tenemos aquí con el Ecto 1 de Hasbro, creo que es de Hasbro, de Mattel, ya ni me acuerdo, ahí lo tenemos verde, de la última movie, muy bonito, la diferencia de tamaño, ahí se aprecia, aquí lo tenemos con el Shark de Origins, de He-Man, los amos del universo, lo tenemos aquí con Galvatron, otro Transformers, este es un Oversize, y vean ustedes el tamaño que le saca la Batwing, Optimus Prime, basado en la película de Bumblebee, MPM, no, este es Oversize, de Wei Yang, el M09, está enorme ese Optimus, y vean el tamaño de la Batwing, este es un estudio series, de la película de Bumblebee, Ratchet, en su versión Cybertroniana, vean ustedes la diferencia completa, de el tamaño, nada más porque anda de metiche por aquí, Leonardo, Tortugas Ninja, Super 7, vean ustedes, que si harían buena escala, a lo mejor, ya que acabe con el Custom, Batman le da una vuelta, en la Batwing, un crossover, Bumblebee, MPM, en este caso Legendary Toys, ahí pueden ver ustedes, la diferencia de tamaño, mucha, mucha diferencia, si quieren ver un aéreo, aquí tenemos Starscream, este si es MPM, yo creo que si está en escala, no, no sé ustedes como la vean aquí, pero se me hace que si puede estar a escala con la Batwing, la Batwing es una monstruosidad, no sé, no sé, se me figura que sí, quién sabe, a ver, ustedes opinen. Pues eso es todo amigos, la calidad del plástico, yo lo siento muy, muy bien, me va a ser fácil colocarle los LEDs por todos los lados, y pues hacerle los orificios correspondientes, y pegarle los cables correspondientes también, se me hace muy, muy buena opción para un Custom, y ya con un daño de batalla ahí, en plata, en gris, se vería, se va a ver más padre. Próximamente ahí les estaré mostrando los resultados, no creo que sea rápido, porque pues el trabajo nos absorbe mucho, mucho tiempo, así que poquito a poquito no corre prisa, quizás el próximo año ya lo haya terminado, espero antes, pero no, 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 y se disfruta, hay que disfrutar el hobby, y estas buenas piezas que sirven para un Custom, y que por el precio, pues no duelen tanto hacerle modificaciones. Pues muchas gracias amigos, cuídense todos, hasta luego. ¡Gracias!